¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a todos, Artel Adriana! ¡El mejor bonito! ¡El Chacota Unique Park! ¡El Rancho San Juan! ¡El Rancho San Juan! ¡Seguro que sí! ¡Seguro que para el Correto Viena es para... ...Para Samantha Urrea y Alejandro Salmento que se fueron a ver por ahí esta noche... ¡Seguro que sí! ¡Saludamos a todos! ¡Atento, atento, Parker! ¡Saca el celular! ¡Saca la cámara! ¡Encente bien a las niñas! ¡Las niñas de sus ojos! ¡Fuelta! ¡Agárrate muchachos! ¡Priéntala! ¡Priéntese en piernas! ¡Y me lo dejan en el suelo! ¡Fuerta la viana! ¡Fuerte el aplauso! ¡Difintivamente! ¡Difintivamente! ¡Sac pointo! ¡Priéntate! ¡Suscríbete y olvides nuestro canal! ¡Se cual olcan históretamente! ¡Lo m'rendí a olvidar! ¡Muy lucho dado estaba yo contigo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!